Dos venezolanos y un ecuatoriano, presuntamente integrantes del grupo delictivo Los Lobos, fueron aprendidos por la Policía Nacional con armas de largo alcance, granadas e incluso droga, cuando presuntamente se alistaban para cometer un asesinato. Se encuentra un arma de fuego calibre .223, un arma larga, tres pistolas, 48 municiones calibre .38, 25 municiones calibre .223, 22 municiones calibre de 9 milímetros, dos cartuchos de escopeta, lanza gas, dos envolturas plásticas, en su interior una sustancia vegetal, posiblemente marihuana, con un peso bruto de un kilo, un terminal móvil y una laptop. Edwin Noguela Acosal, comandante de la zona 4 de la Policía Nacional, dijo que las granadas ubicadas se las aisló para evitar una explosión que pudo causar daños. Las granadas que se pudo encontrar en el lugar fueron inmediatamente aisladas para evitar una deflagración o una explosión no controlada. El comandante policial indicó que después que se conoció cuál sería la persona que iban a victimar, se le comunicó para que se pusiera buen recaudo a ingresar al sistema de protección de víctimas y testigos. Estas personas que efectivamente estaban acopiando armas, su objetivo era victimar a una persona. Hoy está buen recaudo y efectivamente son parte, lamentablemente, que tienen gente antecedentes, ¿no? Antecedentes, pues, y lo hemos sugerido que se acoja al programa de víctimas y testigos. Desde Manda Banaví, Carlos Delgado, Fusión Informativa. ¡Gracias por ver el video!